¿Qué es la sociedad que discrimina todo lo diferente? A sumarse, a sumarse a cambiar, a sumarse a crecer, a sumarse a la igualdad porque este país justamente su gran problema son las desigualdades, discriminación provocada por la ignorancia, discriminación provocada por la pobreza. Cuando los zacatecanos y todos los mexicanos y las mexicanas nos asumamos como su amor, vamos a ver que todos tenemos derecho al matrimonio igualitario, todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a amar a quien queramos amar. No son derechos para unos y no para otros, son para todos y para todas. Si acepto un zacatecas igualitario, si acepto un zacatecas con oportunidades para todos y para todas. Si acepto un zacatecas con matrimonio civil igualitario, si acepto. La campaña se aceptó está justamente dirigida a la población. Está para que la población en general cambie la mirada que se tiene en relación al matrimonio igualitario. Si bien el PRI ha desechado en otro momento las iniciativas, hay un compromiso del presidente nacional del PRI de que en los estados de la república van a sumarse al cambio porque están a favor de la igualdad y tanto el PRD como Morena lo tienen como base fundamental de su programa de acción. En este país solo 4 de cada 10 están conformadas por un hombre y una mujer con hijos. La mayoría de las familias no entran en los parámetros que pretende la iglesia.